Grupo Cero Televisión Hola, saludos, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, poesiamaspoesia.com, una revista gratuita para todos vosotros y vosotras. ¿Dónde la pueden encontrar, Clemón? Explícanos. Poesiamaspoesia.com, en internet, no lo hemos editado en papel. Todavía, todavía. ¿Y te puede suscribir? Y se puede uno suscribir para después no tener que volver a ir cada semana, sino que cada semana te mandan la revista a casa. Pero debe ser carísimo. No, es gratuito. Gratis. Gratuito. Qué generosidad. Total. Esto es del Grupo Cero. ¿De qué vivirán? Del trabajo que vamos a hacer. Bueno, vamos a la fuente de la sabiduría que nos la trae. Bueno, hoy vamos a conocer a una poeta china que se llama Kai Quenji y vamos a hablar también de la poesía Han. Entonces, viajamos hoy, agarramos el avión y nos vamos a la China de la dinastía Han, que abarcó desde el año 206 a.C. hasta el 220 d.C. Este periodo es considerado la edad de oro de la historia china. Dejó un legado cultural que hoy en día sigue prevaleciendo y dio nombre al grupo étnico mayoritario de China, la etnia Han. Durante la dinastía Han, China se convirtió en un estado confuciano, en el que florecieron la agricultura, la artesanía y el comercio. La población creció en 50 millones y se perfeccionó la burocracia estatal. El imperio chino se extendió política y culturalmente sobre Vietnam, Mongolia y Corea. La expansión hacia el oeste y la consolidación del comercio dio como resultado la creación de la ruta de la seda. Durante la dinastía Han se produjeron grandes logros intelectuales, artísticos y literarios. Este periodo produjo al historiador más famoso de China, Xiang Qian, del año que vivió entre los años 145 y año 87 a.C. que escribió Memorias Históricas, una crónica detallada sobre la dinastía Xia, la primera dinastía de la historia de China, que habría durado entre el siglo XXI a.C. y el siglo XVI a.C. Hasta las memorias, las crónicas abarcaban desde la primera dinastía hasta los tiempos del emperador Wu, sexto emperador de la dinastía Han, que gobernó entre el año 141 y 87 a.C. y que fue uno de los más grandes emperadores que es recordado por la gran expansión territorial y el potente y centralizado estado confuciano que organizó. Confuciano de Confucio. Ya en otro programa entraremos más en Confucio y en estudiar de qué trata su filosofía o su sostén. Ahora vamos a hacer, hablando de estas memorias históricas que hizo este historiador, Xi'an Xi'an, el historiador más famoso de China y que por eso esta época es tan floreciente históricamente hablando, vamos a hacer un pequeño viaje hacia el origen de la civilización china porque es impresionante la verdad hablar de estas cifras de años y de esta cultura tan legendaria que es la cultura china y tan rica. La historia de China, bueno, el chino, la escritura china es una de las escrituras vivas más antiguas de la Tierra. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad, no otras civilizaciones que se han perdido, sino que sigue viva. China tiene más de 5.000 años de historia y cultura, abreviado como 5.000 años arriba y abajo y 5.000 años antes y después. La frase China tiene 5.000 años es un resumen de la larga historia de la civilización china. La civilización china tiene sus orígenes en la cuenca del río Huang y Yangtze, donde surgieron las primeras dinastías, Xia, Shang y Zhou. Existen documentos escritos de hace 3.500 años que han permitido desarrollar una tradición historiográfica muy precisa, que narra de una manera continuada desde las primeras dinastías hasta la Edad Contemporánea. El comienzo de la historia de China data del siglo XXI a.C., con el comienzo de la primera dinastía, la dinastía Xia, que abarcará desde el siglo XXI hasta el siglo XVI a.C. Pero antes del comienzo de la historia dinasta del hermoso y gran país asiático, hubo en China un periodo llamado de los Tres Augustos y Cinco Emperadores, que abarca del siglo XXVI al siglo XXIII a.C., en el que condujeron el país los gobernantes mitológicos de China. No existen registros que demuestren la existencia real de estas personalidades, que, de acuerdo con la transmisión oral de generación en generación, habrían vivido hace unos 5.000-6.000 años. Según la tradición china, estos personajes mitológicos fundaron la civilización china e inventaron las instituciones sociales, culturales y económicas. La familia, la agricultura, la escritura, etc. Las historias legendarias sobre estos personajes, que habrían vivido cientos de años y producido hechos milagrosos, es posible que tengan en su origen la existencia de personajes reales, jefes tribales del tercer milenio a.C., que habrían logrado victorias militares previas a la unificación de la primera dinastía. Los tres augustos y los cinco emperadores, algo en lo que coinciden todas las fuentes históricas chinas, varían, sin embargo, en sus identidades según las fuentes. Según la mitología, los tres soberanos eran semidioses que utilizaban sus capacidades, poderes mágicos o divinos, o su armonía con el Tao para ayudar a crear la humanidad y sus conocimientos esenciales. Tao literalmente significa el camino, la vía, o también el método, la doctrina. El taoísmo se refiere al aspecto fundamental del universo y el ser humano. Es del orden natural de la existencia que no puede ser nombrado en contraste con las incontables cosas nombrables en las que se manifiesta. Debido a su elevada virtud, los tres augustos vivieron hasta una edad avanzada y gobernaron durante un periodo de gran paz. Los cinco emperadores eran sabios ejemplares que poseían un gran carácter moral. Pertenecían a una edad de oro en la que las comunicaciones entre el orden humano y el divino eran fundamentales para toda la vida y en la que los sabios eran encarnaciones de lo divino o ayudaban a los humanos a mensajear las fuerzas divinas. Se dice que inventaron el fuego, la escritura y el regadío. Las identidades más habituales de los cinco emperadores son el emperador amarillo, Xuanzhu, Jiku o simplemente Ku, Tan Yao o simplemente Yao y Yushun o simplemente Shun. En ocasiones se identifica a los cinco emperadores con los cinco dioses de los puntos cardinales. En la tradición china, el centro se considera un punto cardinal más que estaría representado por el emperador amarillo que muchos consideran como el verdadero creador de la cultura china. Los datos históricos muestran que durante la larga era de los tres augustos la sociedad cambió de clan matrilineal a clan patrilineal, donde la idea de tribu tiene una estrecha relación de herencia. En la época de los cinco emperadores ya era una sociedad de alianza tribal patriarcal, pero las mujeres todavía tenían un estatus social más alto. Bueno, después de este paréntesis donde nos hemos ido al siglo XXVI a.C., volvemos de nuevo a la dinastía Han, la dinastía de entre el año 206 a.C. y 220 d.C. La dinastía Han estuvo marcada también por grandes avances tecnológicos, como por ejemplo el papel, uno de los grandes inventos chinos que data de la época Han. El imperio Han y el imperio romano fueron imperios contemporáneos, los mayores que existían en ese momento en el mundo. Ambos eran conscientes de la existencia del otro y existía un vínculo comercial entre ellos a través de otros imperios de Asia Central que actuaban de intermediarios. Era un intercambio desigual porque China exportaba especias, telas, principalmente seda y el imperio romano sólo podía ofrecer a cambio oro y plata porque no podía ofrecer otras manufacturas de interés para los chinos. La dinastía Han suele dividirse en dos periodos. La dinastía Han occidental o Han anterior, que duró hasta el año 9 y tuvo su capital en Shanggán, y la Han oriental o Han posterior, que duró desde el año 25 hasta el 220 y tuvo su capital en Louyang. Sobre la poeta Kai Wenji, nuestra poeta de hoy, nuestra protagonista de hoy, Kai Wenji, cuyo nombre original era Kai Yan y cuyo nombre de cortesía era Wenji, fue una famosa escritora y música de finales de la dinastía Han oriental. También fue la primera poeta destacada en la historia de la literatura china. Nació en el condado de Yuxiang, condado de Shenryu, ahora condado de Xixiang, provincia de Enan, y era hija del escritor y calígrafo Kai Yong. Ella fue influenciada por su entorno como niña y fue edificada sustancialmente en el ámbito de la literatura y el arte, adquiriendo múltiples conocimientos y siendo muy talentosa, no sólo como gran poeta, sino también como músico, historiadora y experta en caligrafía. Su vida fue bastante accidentada. Estuvo casada tres veces y tuvo una relación cercana con Cao Cao, el último primer ministro de la dinastía Han, que estableció los cimientos de lo que llegaría a ser el reino de Wei, y que fue póstumamente nombrado emperador Wu de Wei. La vida de Kai Wenji es bastante legendaria. Se casó por primera vez con Wei Chang Zhao, y regresó a casa sin descendencia después de la temprana muerte de su marido. Después, cuando el país estaba lleno de caos causado por las guerras, fue capturada por la tribu Hun del Sur y se vio obligada a casarse con el rey Xiongnu Shoshian de los Hunos, y dio a luz dos hijos. Acosada por la nostalgia, no podía hacer más que llorar. Su situación fue escuchada por Cao Cao, que, cuando unificó el norte, envió a su subordinado para redimir a Kai Wenji a Costa de Oro y un Aro de Jade, y luego la prometió a Dong Shi. Kai Wenji se desarrolló en varios campos, como la historia, la música, la caligrafía y la literatura. La contribución de Kai a la literatura consiste principalmente en dos obras, Poemas de la tristeza y Dieciocho latidos de Ujia, cítara china, que también se traduce de muchas maneras, lo he encontrado como Dieciocho estancias cantadas con el acompañamiento de un silbo tártaro de caña, y otros que os voy a mencionar después. La primera de las obras, Poemas de la tristeza, es considerada como la primera épica autobiográfica extensa de la historia china, mientras que la segunda describe su experiencia al ser robada por las tribus bárbaras y su casamiento. Dieciocho latidos de Ujia es una melodía conmovedora de la cítara china en forma de balada folk y se asocia con la rima y sonido de Ujia que era frecuente en las regiones occidentales. Con la emoción apasionada, la imaginación sin restricciones, el lenguaje ardiente y formato de novela, Los Dieciocho latidos de Ujia, cítara china, es un tesoro único en la literatura antigua china que fue considerado por las generaciones posteriores como una letra de cuerpo entero incomparablemente digno de aprecio en encuentros de tristeza de Zhu Zhuang. Tras su regreso a China, pero a costa de separarse de sus hijos, sus sufrimientos no habían acabado. Vamos a pasar antes a leer los Dieciocho latidos de Ujia que, como decía, también ha sido traducido como Dieciocho golpes de Ujia, Dieciocho estrofas cantadas con caramillo uno, Dieciocho canciones de una flauta nómada, que es ese poema antiguo chino que vamos a leer ahora y después seguimos hablando de él. Entonces vamos a pasar a la primera ronda de poemas, compañeras. Dieciocho estrofas cantadas con caramillo uno. El principio de mi vida transcurrió sin sombra alguna, pero al final la desgracia visitó mi tierra. El cielo despiadado nos envía miserias, la tierra despiadada me enfrenta a ellas. Los carros se entrechocan cortando el camino, todos tratan en vano de huir de la muerte. En los campos sombríos de humo y de polvaredas, los guerreros unos arrastran a sus prisioneros. Ya no hay ley ni justicia y la razón zozobra. Todo es hostil, en vano intento evitarlo. Perdida para siempre, ¿quién oirá mi lamento? La cítara ha dado el compás al caramillo. ¿Quién conoce el dolor que desborda en mi corazón? ¿Qué es el cambio, no? El instrumento, ¿no? Ah, sí. Dos. Ya no tengo a nadie en el mundo más que estas sordas furiosas que me fuerzan a seguirlas hasta los confines del universo. El camino de vuelta está cortado por cimas coronadas de nubes. Solo la arena forma torbelinos alzada por el viento del desierto. Los unos son crueles y feroces, iguales que serpientes sanguinarias. Torbo el semblante, se pabonean acorazados con un arco en la mano. La segunda estrofa, vibrando en las cuerdas, las tensa a punto de romperlas. Desgarrado el corazón, carente ya de deseos, ¡ay! Me lamento de mi destino. Tres. Lejos estoy de mi hermoso país, China. Aquí me hallo, en ciudad de unos. Me obligaron a casarme con su jefe. Perdí mi rango y mi familia. Más me valdría no haber nacido. Las ropas de fieltro y de lana me llenan el alma de asco. En modo alguno, me obligaron a comer su carnero apestoso. El tambor de cuero resuena en la noche, sin cesar, hasta que despunta el alba. El viento furioso recorre la estepa, oscureciendo el paso y el pólado. La añoranza del pasado y la pena por el presente son mi tercer canto. La aflicción persistente no me deja respiro. ¿Tendrá fin algún día? No hay día ni noche alguna en que no piense en mi tierra. ¿De cuánto hay bajo el cielo soy yo la más desgraciada? En la confusión que envía el cielo enfurecido, el pueblo no obedece ya a su señor. Perdida estoy para siempre, cautiva ante los bárbaros. Todo en ellos, mesa ajeno. ¿Cómo seguir viviendo aquí? Ninguna afinidad nos une. ¿Quién va a comprender mi pena? Mi mente se extravía, enloquecida, hundida bajo el peso de mi martirio. Los cuatro cantos acabados no han hecho sin aumentar mi pena. Cinco. Los gansos vuelan hacia el sur. Les confío noticias de las fronteras. Los gansos vuelven hacia el norte. Creo oír nuevas de mi patria. Vuelan muy alto, tan alto que apenas los veo pasar. En vano gimo y padezco mi dolor, no tiene consuelo. Fruncido el ceño, contemplo la luna. Taño mi cítara hermosa. La quinta estrofa deja oír sus notas. Mi alma lo sigue y se pierde en ellas. La escarcha hiela la estepa. Sufro del frío glacial. Ante sus quesos mi hambre no consigue obligarme a comer. Oigo el rumor en la noche del torrente de impetuosas aguas. Al alba, ante la muralla, veo los caminos inundados. Sueño con los días de antaño, es imposible volver. Al sexto canto, el dolor me impide seguir tocando. Siete. Se ha puesto el sol y el lúgubre viento. Los ruidos de los unos se alzan por doquier. El dolor que atenaza mi alma a quien lo voy a contar en esta tierra perdida. Alrededor el desierto monótono y solitario sólo las almenaras se suceden infinitas. El débil y el anciano no tienen sitio en el mundo. Hay que ser fuerte y joven en estas tierras. Los campos y ríos de las fronteras ¿acaso pueden compararse con los de mi país? Vacas y ovejas cubren toda la estepa. Incontable rebaño se divisan a lo lejos pero pronto falta el agua y la hierba se agota. Caballos y bueyes irán a otros pastos. La séptima estrofa expresa mi rencor. No puedo soportar tener que vivir aquí. Ocho Si el cielo soberano se digna a mirar la tierra ¿por qué no me salva de mi suerte funesta? Si los espíritus son poderosos y sabios ¿por qué me abandonan en el lejano exilio? ¿por qué me han dado el cielo un esposo bárbaro que he hecho a los espíritus para merecer esto? Para distraerme he dado al octavo canto un tono refinado pero apenas acabado el canto el dolor vuelve a mi corazón. Nueve El cielo es infinito la tierra ilimitada inacabable y eterna es la pena que siento la vida la vida súbita y breve como corre la fugaz aurora el destino no ha permitido que la felicidad ilumine mi suerte al cielo soberano reprocho la pérdida de mi juventud pero el cielo azul es profundo ¿cómo va a alcanzarlo mi queja? por encima de mí en el vacío sólo veo niebla y nubes aquí acaba el canto noveno ¿a quién diré yo mi dolor? diez nunca se apagarán los fuegos de la gran muralla nunca llegará la paz al campo de batalla cada día la muerte cual oleaje bate las puertas cada noche el viento aúlla bajo la luna lejos está mi tierra natal ni un sonido puede alcanzarla no me queda voz para lamentarme mi aliento oprimido se quiebra mi vida es un largo dolor dolor del exilio implacable vertiendo lágrimas de sangre canto la décima estrofa nueve no me da miedo la muerte ni siento afán de vivir pero no puedo perderme mientras tenga un objetivo en mi existencia vivo con la esperanza de que un día podré ver de nuevo mi patria si muero y aquí se me entierra todo habrá acabado para siempre oh astros del cielo bajo las tiendas bárbaras fui esposa de un uno y le di dos hijos los cuido y crío sin resentimiento nacieron en los desiertos del norte pero a pesar de todo los amo aunque esté aunque este undécimo canto lo lamente con tristes acentos estamos unidos para siempre ya que son mi carne y mi sangre doce el viento del este trae aires de primavera llega el calor el emperador de china devuelve al universo el sol y la paz los unos brincan y cantan de alegría china y su país han cesado las guerras veo de repente un enviado chino trae mil monedas de plata para pagar mi rescate qué felicidad de regresar y ver al emperador cabal qué tristeza dejar a mis hijos despedirse de ellos para siempre en la decimosegunda estrofa el dolor se une al gozo partir y quedarme todo es pesar hacer ambas cosas quisiera trece ¿a qué lamentarme? vuelvo a china abrazo a mis pobres hijos unos bañando de lágrimas sus túnicas el enviado ha venido a buscarme apenas retiene a los caballos no me queda voz para gritar debíamos estar unidos para siempre y no nos veremos nunca más la luz del día se vela hijos míos he de partir ojalá tuviera alas para venir a veros cada paso me aleja de vosotros no puedo mover los pies el cuerpo puede morir y el alma desvanecerse pero mi amor perdurará por siempre la décimo tercera estrofa es rápida y acuciante el tono es lastimero tengo el corazón abatido el alma desgarrada ¿quién puede comprender mi dolor? catorce por fin he regresado a china dejando a mis hijos no sé dónde mi corazón no tiene respiro en su anhelo de volver a verlos para todos los seres del mundo el bien sucede a la adversidad sólo para mí desdichada la pena no tiene consuelo los montes son altos los llanos son anchos no hay esperanza de volver a verse apenas en mis noches solitarias al dormir aparecen ante mis ojos os abrazo con fuerza os estrecho en sueños llena de alegría y llena de pena pero al despertar vuelve la tristeza que nunca tendrá fin al decimocuarto canto se deslizan mis lágrimas y caen entremezcladas un río no puede volver a su fuente como no puede mi alba olvidar quince la decimoquinta estrofa es rápida quien podría seguir el espíritu que la inspira vivía bajo una tienda de unos en medio de un pueblo extranjero esperando siempre el regreso y el cielo atendió a mis ruegos ahora he vuelto a China debería ser feliz pero una inquietud profunda alimenta mi pena eterna los astros siguen su curso pero para mí no brillan madre e hijo separados para siempre como podría aceptarlo el mismo cielo nos ampara pero no es posible reunirse alejados en la vida y en la muerte acaso podríamos encontrarnos dieciséis la décimo sexta estrofa deja vagar mis pensamientos mis hijos y yo estamos en confines opuestos como el sol que se pone y la luna que asciende se miran de lejos sin aproximarse nunca no podemos reunirnos en vano me lamento pero no puedo olvidar daño las cuerdas sonoras la cítara expresa mi mal abandoné a mis hijos para volver a china aliviada la antigua pena brota una pena nueva vierto lágrimas de sangre y clamo al firmamento porque sigo viviendo si pasa si para mí todo es dolor diecisiete al decimoséptimo canto me duele el corazón no hay camino que atraviese las montañas antes solo soñaba con volver a mi país ahora en mis hijos quiero empezar artemisas pardas del norte ramas muertas hojas secas en los campos huesos humanos con quebraduras de espada el viento la escarcha helada estremecían hasta en verano gentes y bestias cansado hambrientos agotados sin fuerzas como iba a saber yo que al final volvería a ver mi ciudad el llanto interrumpe mi canto y lloro delante de la ventana dieciocho el caramillo uno es de las fronteras del norte pero de acuerdo a él he afinado mi cítara el decimoctavo canto el canto ha terminado pero el eco se prolonga y la memoria permanece las bellezas de la música y el canto son tesoros de la naturaleza cuando la alegría y la pena se suceden sus cambios hacen que resuene el alma en China y el país de los unos todo difiere el clima y las costumbres la madre y los hijos han quedado en confines opuestos del cielo y de la tierra el sentimiento de mi destino es doloroso más grande que el cielo sin límites ni los seis elementos que forman el universo podrían responder a mi lamento bueno pues como hemos visto este famoso poema antiguo chino bueno es un yuefu que es un tipo de poesía y una famosa pieza de wuxin compuesta por Kai Wenji tiene 1297 palabras es un poema narrativo que combina el estilo sao y siete caracteres y fue publicado originalmente en el volumen 59 de poemas yuefu de la dinastía Song o sea mucho después de Wu Mao Tian y en el volumen 3 de epílogos de Xuqi de Xu Shi existen pequeñas diferencias entre los dos textos este poema utiliza la interpretación y el canto de Kai Wenji y el entrelazamiento del sonido del piano y el canto muestra su dolor y nostalgia en tiempos difíciles el trasfondo creativo del poema es que Kai Wenji fue secuestrada por los unos durante la guerra y luego fue redimida por Cao Cao por una gran suma de dinero en el poema Kai Wenji narró sus desafortunadas experiencias y su profundo apego a su ciudad natal desde una perspectiva en primera persona expresó el dolor de vivir en Hu Di y su anhelo interminable por su tierra natal también expresó el dolor desgarrador de la separación de sus hijos biológicos este poema tiene un alto valor artístico Lu Shi Yong un hombre de la dinastía Ming comentó que comentó en una teoría general de la poesía espejo dijo el estilo de Tokyo ha decaído pero Kai Wenji es talentosa y heroica leer Hu Yajin hará que lo sientas y te des cuenta la grava vuela por sí sola es realmente un abrazo feroz esto demuestra que 18 latidos de y ha sido profundamente elogiado por las generaciones posteriores por sus emociones apasionadas y su profunda expresión artística existen controversia en los círculos académicos sobre la autoría del poema algunos estudiosos creen que no fue Kai Wenji la que lo escribió la mayoría sí a pesar de la polémica 18 ritmos de Ujia ha alcanzado un alto nivel artístico tanto en poesía como en música y se ha convertido en una obra clásica de la cultura china está en internet con música no lo encontré pero claro ha dado lugar bueno vamos a ver volviendo a esto después del regreso a china de Kai Wenji porque ha dado lugar a muchas óperas incluso se han hecho óperas sobre o sea a partir de este poema ha habido como un desarrollo artístico muy grande que ahora vamos a mencionar pero claro es que es la historia es un drama de la ópera lo que me pasa a ella es Medea claro parecido a Medea pero bueno ella no quiere matar a sus hijos pero digo es esa cuestión tras su regreso a China a costa de separarse de sus hijos sus sufrimientos no habían acabado se casó de nuevo con el tercer marido Dongxi con quien le había prometido Cao Cao que era un alto funcionario con quien tuvo otros dos hijos pero el marido quebrantó la ley y fue condenado a muerte sin embargo Wenji acudió descalza a ver al emperador Cao Cao y le rogó por su marido conmovido por el acto de Wenji Cao Cao le perdonó el delito a su esposo hay otro suceso por el que también es conocida Cai Wenji y es que la casa de Cai Ji había conservado más de cuatro mil rollos escritos que se perdieron en su mayoría durante la guerra hubo un incendio con el que se perdieron mucho material histórico al enterarse de esto el emperador Cao Cao que también era poeta se sintió consternado pero al regresar Wenji a China algo de todo aquello se recuperó porque tras pedir papel y pincel escribió más de cuatrocientos de esos rollos que había memorizado y gracias a esto la posteridad hemos heredado ese enorme patrimonio gracias a ella cumpliendo así con el deseo inconcluso de su padre al completar la compilación de historia de la dinastía Han posterior también compuso el conmovedor poema del dolor y la indignación que será el primer poema literario en la historia de la poesía china un largo poema narrativo autobiográfico y otros poemas famosos también aunque no es fácil encontrar el material en internet y no está muy accesible en cuanto a la música Kai Wenji compuso la música también de 18 latidos de Ujia una suite vocal compuesta por 18 canciones que expresa como hemos visto su soledad en una tierra extranjera y su añoranza por su ciudad natal a lo largo de los siglos este poema de 18 partes ha sido fuente de inspiración para los artistas chinos los cuales han llevado sus versos y la historia que en ellos se narra a la pintura al teatro a la novela y a la ópera hay muchas representaciones hay cuadros representaciones pictóricas y óperas y novelas y todo actualmente hay unos dibujos animados de Kai Wenji y también videojuegos y todo eso sobre ello su caligrafía también es excelente se dice que transmitió indirectamente la verdadera caligrafía de su padre Kai Jon a Wan Chichi que tuvo una profunda influencia en el arte de la caligrafía en generaciones posteriores también fue una transmisora un vínculo para la transmisión de esa caligrafía las historias y obras de Kai Wenji no sólo desempeñan un papel importante en la literatura y el arte sino que su espíritu fuerte e inquebrantable también inspira a las generaciones futuras su vida y sus creaciones se han convertido en fuente de inspiración para generaciones posteriores de ópera poesía música y otras formas de arte su historia también se ha difundido ampliamente y se ha convertido en una imagen clásica de la cultura china vamos a hablar un poco ahora de lo que es la poesía Han la poesía de la dinastía Han donde se encuentra ubicada Kai Wenji y esta forma de poesía que hemos visto durante el periodo Han apareció una nueva forma de poesía en China la del verso pentasilábico de origen popular muchos de estos versos fueron coleccionados por el buró de música Yuefu de la corte imperial y por eso recibieron el nombre de poesía Yuefu género de poesía que posteriormente dará un gran impulso al desarrollo de la poesía china Yuefu literalmente quiere decir buró de música el buró de música fue establecido por el emperador Wu alrededor del año 120 a.C. una de sus tareas era coleccionar canciones folclóricas anónimas de diversas regiones de China para ser usadas en la ceremonia de la corte otro uso era servir como sondeo de la opinión del pueblo que protegido por el anónimo de la forma podía expresarse más o menos libremente la poesía del periodo Han tiene características importantes propias o comparten aspectos literarios con el periodo posterior de los tres reinos esta poesía refleja uno de los florecimientos más importantes del mundo de la poesía además de ser un periodo especial de la poesía china clásica particularmente en lo que respecta al desarrollo del fu cuasi poético el modo preferido de hacer poesía en la dinastía Han anterior este es un estilo que no tiene una equivalencia exacta dentro de la lírica occidental y muchos estudiosos suelen equipararlo con la rapsodia mientras otros lo llaman prosa rimada a partir de él las actividades de la oficina de música en relación con la colección de baladas populares da como desarrollo resultante lo que eventualmente se conocería como el yuefu o como el estilo formal rapsódico los temas fundamentales del yuefu giran alrededor de la realidad social la guerra y el reclutamiento para ella el amor y los refranes y las sátiras populares son casi siempre poemas de carácter narrativo también parecidos a las baladas occidentales pero a diferencia del fu su lenguaje resulta sencillo y cercano al habla la esposa de Zhao Chongxin o la mujer de un pequeño funcionario de Luzhan resulta un claro ejemplo de los males de la vieja sociedad feudal china detalle que subraya Russell Maed en la introducción a la versión del poema que publicó en estudios de Asia y África del Colegio de México en el año 1980 esta composición pertenece al Yuefu cuyo apogeo se remonta al gobierno del emperador Uti después de varias dudas y debates los eruditos parecen coincidir en que la balada data de finales de la dinastía Han occidental aunque quizás sufriera luego algunas modificaciones en el progreso de la transmisión oral la mayoría de los críticos concuerdan en señalarlo como el mejor poema largo de la tradición china vamos a leerlo en la segunda ronda de poemas la mujer de un pequeño funcionario de Lu Giang Lu Giang el pavo real vuela hacia el sudeste y cada cinco Li vuelve la cabeza a los trece años aprendí a tejer a los catorce a coser a los quince a tocar el congu a los dieciséis a leer poesía y prosa y a los diecisiete me convertí en tupter después mi corazón se ha repletado de aflicción tú funcionario de la prefectura tienes un amor constante yo tu indigna esposa me quedo sola en el cuarto vacío nuestros encuentros son escasos desde el primer canto del gallo me pongo a trabajar hasta entrada la noche no ceso de tejer cada tres días termino un rollo de tela y aún tu venerable madre me acusa de perezosa y no es porque yo no teja rápido sino porque es de veras difícil ser nuera en tu familia puesto que soy incapaz de servirte resulta inútil que permanezca aquí deberías consultar a mis respetables padres cuando consideran oportuno que me reenvíes con ellos el funcionario al oír estas palabras va a buscar a su madre al salón y le dice ya mi destino no es tan brillante felizmente me casé con esta mujer al mezclar nuestros cabellos nos convertimos en esposos y hemos jurado no separarnos hasta la muerte no hemos vivido juntos más que dos o tres años lo cual no es casi nada si no se puede reprochar nada la conducta de mi mujer ¿por qué eres tan severa al juzgarla? su madre respondió esta mujer es insolente ama la independencia después de este tiempo no estoy satisfecha de ella ¿acaso osarás discutir conmigo? nuestro vecino del este tiene una hija virtuosa que se llama Jinglo Fu ella es encantadora voy a pedir su mano para ti devuelve de inmediato a tu mujer bajo ningún pretexto intentes conservarla entonces el funcionario se prosterna y suplica con el mayor respeto le hago saber madre que si devuelve a esta mujer no volveré a casarme jamás la madre escucha apenas esta demanda molesta golpea su asiento y grita que audacia pequeño suplicar por tu esposa ya no tendré ternura para ti y nunca admitiré esta decisión el funcionario no se atreve a hablar más se despide de su madre y regresa a su cuarto le cuenta esta escena a su mujer los sollozos lo sofocan y cortan sus palabras no es que yo quiera hacerlo pero mi madre me obliga vuelve de forma provisoria a tu casa a mí me reclaman las funciones de la prefectura pronto regresaré y pasaré a buscarte este designio nace del fondo de mi corazón y no lo cambiaré por nada los gallos cantan la aurora se aproxima la joven se levanta para asearse se coloca su falda bordada con cuatro o cinco adornos calza sus zapatillas de seda y fija los brillantes alfileres de carey en sus cabellos su cinturón es de pongué blanco finas perlas cuelgan de sus orejas sus dedos son largos y delicados su boca es roja seductora avanza flexible voluptuosa su belleza no tiene rival entra al salón para saludar su suegra que la deja marchar sin impedirlo cuando era una niña dice la nuera crecí en el campo apenas recibí una educación familiar no soy digna de ser la esposa de tu hijo desde mi boda me has llenado de regalos y no sabía cómo servirte hoy vuelvo con mis padres lamento dejarte la carga agotadora del hogar sale para decir adiós a su joven cuñada sus lágrimas caen como las perlas de un collar roto cuando vine a tu casa pequeña caminaba sujeta al borde de la cama hoy que soy repelida eres del mismo tamaño que yo ten cuidado de servir a tus padres trata de ayudarlos bien no descuides los días siete o nueve de cada mes ella y mientras te diviertes no lo olvides ella cruza el umbral se sube al coche y parte su rostro está cubierto de lágrimas a caballo el funcionario va adelante en el coche ella lo sigue desde lejos a veces desaparece a veces apenas lo distingue a la entrada del camino principal se reúnen él baja del caballo y sube al coche susurra al oído de su esposa juro no separarme de ti regresa por el momento con tus padres me uniré a mi guarnición pero pronto volveré ante el cielo afirmo la constancia de mi amor su mujer responde estoy profundamente conmovida por tus sentimientos como me amas tanto espero tu pronto regreso tú debes ser una roca y yo un junco el junco es flexible como la seda y la roca inquebrantable tengo un hermano mayor que es de naturaleza violenta él no me dejará hacer lo que quiero este pensamiento me incomoda a lo lejos se contemplan aún agitan las manos porque los amantes son reacios a separarse humillada avergonzada ella regresa con su familia su madre le golpea las manos y le dice nunca esperé este regreso te enseñé a tejer cuando tenías trece años a la costura a los catorce música a los quince los ritos a los dieciséis y te casé a los diecisiete años te he recomendado que no faltes a tus deberes ahora ¿por qué faltas tan grave regresa sola sin que yo te invite tu hija Nancy está avergonzada de ti pero ella no cometió ninguna falta grave entonces entristecida la madre soliosa pasa una decena de días el superfecto del lugar envía un intermediario de matrimonio a la familia de la joven el tercer hijo del superfecto es de una distinción a inteligencia sin par solo tiene dieciocho o diecinueve años y ya brilla con su elocuencia la madre le dijo a su hija ¿puedes contestarle? con lágrimas en los ojos su hija responde cuando Nancy tuvo que dejar a la familia de su suegra su marido le hizo jurar repetidamente que no se separaría de él si faltara hoy a ese compromiso ella tendría miedo de estar cometiendo una mala acción mejor sería agradecer a este intermediario hablaremos de matrimonio más adelante la madre le hace saber al intermediario nuestra humilde familia tiene esta joven mujer quien casada no hace mucho fue obligada a regresar a su hogar si ella no sabía cómo servir a un funcionario ¿crees que sea digna del hijo de tu señor? me conmueve tu delicada propuesta pero no puedo prometer nada hablaremos de eso en otro momento unos días más tarde el superfecto renueva su pedido por su adjunto la madre todavía se niega así que el hermano mayor habiendo escuchado este nuevo rechazo disgustado aburrido reprende a su hermana eres incapaz de tener buen juicio te casaste con un oficial ahora puedes casarte con el hijo del superfecto la diferencia entre un funcionario y un hijo del superfecto es la que hay entre el cielo y la tierra con ese buen matrimonio recuperarás tu honor si no quieres casarte con este joven de una buena familia que estás buscando lancy levanta la cabeza y responde tus palabras son razonables antes dejé a mi familia para casarme a mitad de camino volví a la familia de mi hermano naturalmente debo obedecer como me atrevo a esperar la libertad aunque le di mi palabra aquel funcionario nuestra reunión nunca se efectuará ve y dile al asistente que doy mi consentimiento y que podemos celebrar la boda pronto el diputado cumple su misión el matrimonio se arregla a fin de mes el subprefecto envía muchos regalos preciosos pero a la novia no le importa mucho su ajuar la madre dice a su hija acabo de recibir una carta del subprefecto me cuenta la fecha de la boda está fijada para mañana porque no preparas tu ropa no retrases el matrimonio por ese detalle muda un pañuelo en la boca para sofocar sus sollozos ella se deshace lágrimas luego coloca el canapé cerca de la ventana que da el camino las tijeras y la regla en la mano izquierda la seda en la derecha ella corta por la mañana termina una falda por la tarde un vestido el crepúsculo cae cansada y miente sale de su casa el funcionario se ha enterado de esta noticia ha tomado una licencia y regresa tan pronto como sea posible a los dos o tres lee de la aldea su caballo relincha la mujer reconoce estos relinchos y se apresura al encuentro de su esposo tristemente ella mira hacia lo lejos sabe que él va a venir él llega ella palmea la silla y suspira profundamente después de nuestra última separación cuántos acontecimientos se han precipitado no puedo cumplir mi palabra pero todo esto tú lo ignoras mis padres y mis hermanos me obligan a casarme nuevamente qué esperas obtener con tu regreso el funcionario le dice a su antigua mujer te felicito por tu suerte la roca es maciza es resistente al mal tiempo por muchos siglos el junco es flexible muy flexible y cambia de forma de la mañana a la noche conocerás la riqueza y la nobleza solitario yo me iré a las fuentes amarillas porque me estás hablando en este tono tú y yo somos dos esclavos nos encontraremos en las fuentes amarillas mantengamos esta promesa febrilmente se dan la mano luego regresan cada uno a su casa vivos ya están hablando de la separación de la muerte qué indescriptible tristeza deben suicidarse ningún obstáculo puede modificar esta resolución el día de la boda las monturas relinchan la recién casada entra en su nuevo hogar a medianoche todo el mundo duerme mi vida debe terminar esta noche piensa ella mi espíritu se irá mientras mi cuerpo permanece se quita la falda se descalza y se arroja a un estanque límpido el oficial al escuchar la horrible noticia sabe que la separación es eterna vagabundea un momento bajo de un árbol del patio luego se ahorca de una rama que apunta al sudeste oh el gran mi amigo julieta antiguo estaba todo escrito ya así es que casi yo pero como iba llevando el poema a la resolución como cuenta todo poema novela poesía que marca un cambio en la poesía esta esta etapa si bueno y luego finalmente hacia el final de la dinastía Han se desarrolla un nuevo estilo de poesía Xi que va a entroncar luego ya más con lo que hemos visto en otros programas de épocas posteriores en Xi ya que el desarrollo posterior del UFU en formas regulares de longitud de línea fija hace que sea difícil distinguir la forma Xi del verso poético y el que los poemas específicos se clasifiquen como uno u otra es algo arbitrario otra importante contribución poética de la era Han es la recopilación de la antología de Shu que contiene algunos de los versos poéticos más antiguos e importantes que se conservan de la antigua China así como la transmisión de la antología Xi Jin una parte importante del legado poético recibido por los poetas de la dinastía Han fue el estilo de verso Xi Jin tipificado por su verso clásico de cuatro caracteres las influencias de los versos de Xi Jin durante la era Han se dirigieron hacia aspectos importantes de la poesía clásica china como el uso de la voz directa de la experiencia inmediata que tenía la intención de proporcionar una ventana a la expresión del alma de una persona otro legado importante recibido por los poetas Han fue el del género de la poesía Zhu con innovaciones en algunas de sus formas de verso como longitudes de línea variadas un cuerpo de material que fue ampliado con adiciones por los poetas Han y luego publicado en una antología editada además existía una tradición recibida de canciones y baladas folclóricas transmitidas oralmente la corte imperial de la dinastía Xi anterior no era conocida por su poesía sino por la quema de libros y el enterramiento de eruditos y al final los incendios de Xin se extendieron hasta la destrucción de la biblioteca imperial eso fue la época anterior de la Han hubo poca o ninguna influencia poética directa de esa fuente la extensión del imperio Han a nuevas áreas introdujo conceptos y objetos materiales nuevos y exóticos que a veces se convirtieron en temas de obras en forma de obras literarias en forma de prosa poesía Fu asimismo durante la dinastía Han las políticas estatales en cuanto al legado filosófico asociado a Confucio centraron cierta atención y financiación pública en apoyo al clásico de la poesía que a partir de entonces fue considerado como uno de los pocos miembros de la selecta lista de obras canónicas clásicas los 19 poemas antiguos también que son una obra muy importante conocidos desde los principios del siglo quinto después de cristo pero que se corresponden con la época de la dinastía Han representan el primer florecimiento de la poesía pentasilábica de la tradición china se trata de una producción anónima también de diversos literatos pertenecientes a la clase terrateniente media y baja y reflejan las sombras de las realidades sociales del periodo y aquí traigo una muestra que sería de estos 19 poemas antiguos que si queréis lo podemos leer o dejarlo para la revista como prefiráis es uno de ellos es uno de esos poemas antiguos podemos dejarlo para la revista como veáis y así dejamos que también nuestros lectores puedan acudir a ella y complementarlo también con las referencias bibliográficas si quieren ampliar es un material muy interesante y muy bonito que sirve para nuestra erudicción y así tienen algo que hacer para el veranito aquí en España es el veranito y en Argentina es el frito así que algo tenemos que hacer en los próximos meses porque nos vamos de vacaciones muy bien sí interrumpimos por un tiempo el programa pero volveremos que aún hay más así es en cuánto tiempo volveremos en el mes de septiembre ¿no? en el mes de septiembre sí haremos un cartel grande vuelve poesía más poesía claro muy bien bueno entonces hasta el reencuentro próximo muchas gracias felices vacaciones adiós adiós chao 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 no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros la semana no estamos en el mes de septiembre Gracias.